¡Polima! Sistema mecánico auxiliar, movimiento activado, 100% ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Polima! ¡Polima! ¡Suscríbete! 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 Sí señor, lo escuchamos. De toda época el equipo de rescate del jeep vendrán a rescataros. ¡Suscríbete! 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 No lo escuchamos, de todo el poco el equipo de rescate es el chip, vendrá a rescatarnos. Precaución, nivel de energía del traje de protección debajo del 60%. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Las últimas! ¡Sais las últimas! ¡No puede ganar! ¡No puede ganar! ¡Suscríbete al canal! ¡Viene otro! ¡O se engañará! ¡O se engañará! ¡Suscríbete al canal! ¡No puede ganar! 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 ¡Gracias! 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 ¡Tonos! ¡Buy someone here! ¡Buy someone here! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!